investigados, mi querido, mi querido Ricardo Sevilla, y antes de continuar, para que no haya lugar a dudas, tú sabes, tú lo sabes, y te lo digo públicamente, ante estos intentos de ataques de Sheridan, de llamarte señorita, tú sabes que tienes toda nuestra solidaridad, es un pobre pendejo, creo que debes de asumirlo de quien viene, y a lo que sigue, mi querido Ricardo Sevilla, qué nivel demuestra el gran intelectual Guillermo Sheridan, con esas pendejadas, ¿no? Sí, muchas gracias querido Vicente y público que está viéndonos y que nos ha estado respaldando, han dado muchas muestras de solidaridad, que yo agradezco profundamente, y si en algún momento hubiera yo pensado que no es este el camino, pues todas estas muestras de apoyo, todos estos mensajes me hacen pensar que no hay ninguna duda, este es el camino, esto es lo que estudié, esto es lo que he ejercido durante muchos años, a la par que había estado ejerciendo también un puesto, porque eso es lo que se hace de manera habitual, ya lo hemos comentado aquí, siete de cada diez personas en México tiene dos, tres trabajos, se llama multiempleo, en fin, ya estamos en esto, si hay alguien que dice que no somos periodistas libres o que no soy un periodista libre, bueno, que lo pruebe, ¿no? Ya todos estos ataques son de resentimiento, son denostaciones, todo esto que sale, pues ya nada más es odio puro y resentimiento, porque estamos dando a conocer precisamente con documentación, con facturas, con contratos, todo lo que están haciendo, y en ese sentido, pues también yo quiero enviar un gran saludo a todas estas fuentes que han surgido de manera inopinada, pues para apoyar estas investigaciones y decir, Ricardo, mira, me han contactado por donde han podido y me dicen, yo tengo esta aportación aquí, este dato, tengo este testimonio, lo doy, hay gente que incluso dice, bueno, pues lo único que yo pido, pues es que no se da a conocer mi nombre, porque esta gente dice, es que no da a conocer el nombre de las personas, por favor, los periodistas, quienes sí lo somos, siempre cuidamos a nuestras fuentes, pero lo importante es que están los datos duros, que están las imágenes, que están las facturas, que están los contratos, y prueba de ello es que hasta el momento no son capaces de salir y decir, esto es falso. Entonces, aquí están las facturas, abrimos la posibilidad de debate, los hemos buscado también para que den su opinión, hacen mutis, y entonces esto es un silencio desde mi punto de vista, culposo. Así es, mi querido Ricardo, antes de que te vayas,